Para la Timura TV, hoy estamos ubicadas en los mercados de Comayagüela, vamos a ver cómo está la venta. ¿Cómo está la venta, señor? Más o menos. ¿Por qué? Un poquito regular. ¿No ha vendido nada? Un poco, poco. ¿Pocas tiras? Sí. ¿Y a cómo tiene la venta? A 50. ¿Cómo? Arles. Arles. Velasque. Gracias. ¿Cómo está la venta hoy, señor? No, está un poquito así, calmadito, ¿sabes? ¿Aquí está? Sí, bien baja. ¿Está sin la venta hoy? No, pues el día de hoy, fíjense que tenemos como unos 4 o 5 días de que no nos han venido a comprar nuestros clientes, están bien bajitas las ventas. ¿Tienen que... ¿Tienen que... ¿Tienen que... No, claro, tenemos precios a que el cliente pueda aceptar a ellos, precios buenos, tenemos buenas mercaderías, mercaderías de primera y todo. Bueno, aquí estamos haciendo, ¿verdad? A ver qué tal, ok. Buenas, hola, ¿cómo están las ventas hoy, señor? Ah, excelente, muy bien, sí. ¿Tienen que... ¿Tienen que... ¿Tienen que... ¿Tienen que... Todo está de promoción, sí? Todo está de promoción. Es a 400. ¿Sí? ¿Algo más que me quiera preguntar? ¿Tienen que... Sí, sí, aquí tenemos los mejores precios, que... Los mejores precios, los mejores productos, la moda y todo lo que quieran. ¿Y para... ¿Para caballeros, para damas? 200 lempiras, no, para damas no, solo para caballeros. Sí. Sí, 250, 400, 500, lo que quieran, de todo precio hay. Con 500 lempiras o 400, como quieran. Hoy, hoy, hoy hay bastante venta hoy. Todo el mundo dejó todo para la última hora. ¿Cómo está la venta de zapatos? Más o menos, está. Sí. Sí, sí, gracias a Dios. ¿Y cómo te vende usted? Zapatitos de niña y de varoncitos. ¿Dónde está más teniendo? Hay de 100, de 120, de 180. Ahí nomás tengo. ¿Y ha habido bastante gente que ha venido? Sí, está empezando a venir ya, ya que las 2, 3, estamos vendiendo ya. Sí, está ahí. Madre, ¿qué tal? ¿Ha venido a comprar los estrenos de tus hijos el día de hoy? Sí. ¿Sale más barato comprar los estrenos? Así es, sí. ¿Y están los precios? No, más o menos. ¿Y si es tu hijo que has visitado? Al niño, sí, al niño. ¿Cuánto va a gastar el día de hoy? Pues la verdad no sé. ¿Por qué esperaba último día para comprar la ropa? Por el dinero. Ah, no lo tenía, solo tenía. No lo tenía, sí. ¿Cuál es su nombre? Reina. ¿De dónde viene el reino? De Los Pinos. ¿De Los Pinos? ¿Qué tal? ¿De los Pinos? ¿De los Pinos? ¿Hub evita locos? ¿No?